¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por haber elegido este sitio web y Campus Virtual. En esta edición vamos a abordar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio Comunidad de Castilla-La Mancha, año 2020. La prueba tiene varias preguntas, en esta edición sólo vamos a abordar estas dos. Extraiga dos temas que le preocupen al emisor de la situación de la sociedad que le rodea y señale dos calificativos que muestren el desprecio del emisor hacia el lugar donde está o personas que le rodean. Por lo tanto, comenzamos. Para concretar el tema o los temas que aparecen en el texto debemos fijarnos en dos aspectos particularmente. El primero de ellos, los campos semánticos y el segundo, las frases o fragmentos que contengan la idea clave del texto, es decir, la idea o ideas claves del texto. Ambos aspectos los vamos a ir analizando al mismo tiempo. Con respecto a los campos semánticos, fijémonos en que pueden establecerse al menos tres. Campo semántico de lo militar o la política, campo semántico de lo moral y campo semántico de lo medieval. Todos estos campos están unidos, están imbricados y relacionados en el contexto que se nos presenta en la carta que el protagonista de la novela escribe a su padre. La novela es Doña Perfecta de Benito Pérez Galtós, un fragmento de esa novela. Con respecto al campo semántico de lo militar o la política, a este campo pertenecen estos fragmentos. El país se ha levantado en armas, los políticos se equivocan si creen que todo concluirá en un par de días. La hostilidad contra nosotros y contra el gobierno la tienen los orbajosenses en su espíritu. Lejos de intentar yo quijotadas en la casa de esa señora, he procurado evitarle algunas molestias de que no se libraron los demás vecinos. Por mi amistad con el brigadier, no les han obligado a presentar, como se mandó, una lista de todos los hombres de su servidumbre que se han marchado con la facción. Y si se le registró la casa, me consta que fue por fórmula. Y si le desarmaron los seis hombres que allí tenía, después ha puesto otros tantos y nada se le ha hecho. Vea usted a lo que está reducida mi hostilidad a la señora. Podemos comprobar aquí cómo el aspecto político o militar se une al aspecto moral, en el sentido de que el pueblo de Orbajosa, es decir, los orbajosenses, muestra hostilidad o disconformidad con el gobierno de la nación, según narra el protagonista. Con respecto al campo semántico de lo moral, a este campo pertenecen estos fragmentos. ¿La fe religiosa? En la sociedad de Doña Perfecta es cosa corriente que la tropa y yo formamos una coalición diabólica y antirreligiosa para quitarle a Orbajosa sus tesoros, su fe y sus muchachas. Me consta que su hermana de usted cree a pie juntillas que yo voy a tomar por asalto su vivienda, y no es dudoso que detrás de la puerta habrá alguna barricada. Aquí privan las ideas más anticuadas acerca de la sociedad, de la religión, del estado, de la propiedad. La exaltación religiosa que les impulsa a emplear la fuerza contra el gobierno, por defender una fe que ataca y que ellos no tienen tampoco, despierta en su ánimo resabios feudales y, como resolverían sus cuestiones por la fuerza bruta y a fuego y a sangre, degollando a todo el que, como ellos no piense, creen que no hay en el mundo quien emplee otros medios. Igual que en el campo semántico anterior, lo moral está unido a los aspectos políticos y militares. Con respecto al campo semántico de lo medieval, a este campo pertenecen estos fragmentos. Tiene el feudalismo en la médula de los huesos. Ha imaginado que voy a atacar su casa para robarla su hija, como los señores de la Edad Media embestían un castillo enemigo para consumar cualquier desafuero. Me tiene por un monstruo, por una especie de rey moro erejote. Y los militares con quienes hice amistad aquí no le merecen mejor concepto. Y también en este caso, el campo semántico de lo medieval está unido a lo moral o a la mentalidad de la tía del protagonista, o de los orbajosenses. Y también se une al campo semántico de lo militar o la política. Todos ellos, como se ve, están unidos entre sí. Están relacionados por un mismo contexto o situación sociopolítica y moral. Por lo tanto, ¿qué dos temas puede o deben señalarse? Está claro que hay una alusión muy evidente a una situación política. Este sería el primer tema. La situación política del país, en este caso España, es una de las preocupaciones del emisor de la carta. En el contexto concreto de un pueblo, inventado por Galdós, que es orbajosa. Esta preocupación política, dentro de esa situación específica en la que se encuentra, se conecta con otro tema importante. La mentalidad de los habitantes de orbajosa, los orbajosenses. Este sería el segundo tema. Y más concretamente, la mentalidad de la tía del emisor, el autor de la carta. Una mentalidad medieval, temerosa, llena de desconfianza y hostilidad hacia los militares y hacia el sobrino. Los dos temas están en conflicto. Los orbajosenses muestran hostilidad hacia el gobierno. Y la tía del autor de la carta muestra hostilidad y temor hacia los propios militares y hacia su propio sobrino, que tiene buena relación con esos militares destacados en el pueblo, desde donde escribe el protagonista narrador. Y hay un tercer aspecto muy importante. La mentalidad medieval que impregna a todos los habitantes del pueblo. Y más concretamente, a la tía, Doña Perfecta. Puesto que así se titula la novela a la que pertenece este fragmento. Esta mentalidad medieval se refleja en el temor que siente la tía hacia su propio sobrino, en el sentido de que cree que le va a robar a su hija. Ha imaginado que voy a atacar su casa para robarla a su hija, como los señores de la Edad Media embestían un castillo enemigo para consumar cualquier desafuero. Se nos dice en el texto. De manera que, para extraer el tema o los temas que contiene un texto, debemos fijarnos en los campos semánticos que nos aportarán las claves. Además, debemos fijarnos en alguna idea o ideas que aparezcan en el texto y que indiquen claramente de qué se trata en él. Campos semánticos e ideas del texto están siempre relacionados. Si trabajamos los campos semánticos, en primer lugar, las ideas del texto se nos revelarán inmediatamente. Con respecto a la segunda pregunta, señale dos calificativos que muestren el desprecio del emisor hacia el lugar donde está o personas que le rodean. Debemos fijarnos bien. Se nos piden dos calificativos, es decir, dos palabras, no dos expresiones. Aunque el desprecio del emisor hacia el lugar o hacia las personas que le rodean se percibe en varios términos, vamos a señalar dos principales. Este poblachón, poblachón significa pueblo grande o ciudad con aspecto o características de pueblo de poca importancia, y esta gente implacable, es decir, que no se puede amansar, suavizar o mitigar. Esto es lo que significa el adjetivo implacable. Estos dos son los dos principales, pero se podrían señalar también estas otras expresiones o fragmentos que implican un punto de vista de desprecio del emisor o protagonista, es decir, son expresiones que implican una valoración subjetiva. Estas que vamos a decir ahora son secundarias. Aquí privan las ideas más anticuadas acerca de la sociedad. Y como resolverían sus cuestiones por la fuerza bruta y a fuego y sangre, degollando a todo el que como ellos no piense, creen que no hay en el mundo quien emplee otros medios. Lejos de intentar yo quijotadas en la casa de esa señora. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. En mi sitio web se puede encontrar más material audiovisual de lengua y literatura en los distintos niveles académicos, además de acceso a ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta una nueva cita. Gracias por ver el video.